Hola querido seguidor, ¿cómo estás? Si estás por acá es porque estás considerando hacerte miembro de este canal. Antes que nada, muchísimas gracias si te hacen miembro del canal. Muchísimas gracias el doble. Y bueno, te quiero comentar algo. La suscripción cuesta 500 pesitos chilenos, son medio dólar al mes, 10 pesos mexicanos al mes, por si lo estás considerando. Y bueno, Isaac, ¿qué gano yo haciéndome miembro de tu canal? Si te hacen miembro, al lado de tu nombre vas a tener estas insignias de procesadores. Además vas a obtener estos emojis personalizados, vas a poder acceder al contenido antes de tiempo. Y lo más importante, vas a poder acceder a contenido exclusivo que voy a comenzar a subir solo para los miembros del canal. Y finalmente es un apoyo económico para poder mejorar el canal, para poder traer cositas y para poder hacer más cosas a futuro. Así que nada, te agradezco muchísimo por estar acá, te agradezco muchísimo por estar considerando hacerte miembro. Si te hacen miembro, muchísimas gracias. Y nada, vamos a seguir con los contenidos. Te quiero mucho, nos vemos, te cuidas, te bañas, lo mismo de siempre. Chau chau.